Por estos días, me llegó a mi conocimiento y tuve la visita de un amigo, Mario Codarín, un amigo que yo veía hace tres años y medio, cuatro, me vino con una historia que tiene un fuerte contenido de denuncia. Como es tan grave esta denuncia, hemos pedido la asistencia de una escribana pública que está en este momento en la sala de grabación. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Mario, contame la historia que me contaste a mí, contásela a la sociedad argentina que te está escuchando ávidamente. Bueno, toda esta historia empieza en el mes de enero. Cuando yo vuelvo de las vacaciones, recibo un llamado de un señor Gabriel Levina, que se identifica como jefe de producción de Jorge la Nata. Me dice que quiere hablar conmigo con respecto a mi empresa de transporte de combustibles. Y yo me quedé cortado, porque yo la empresa de combustibles la vendía hace un tiempo atrás. Pero digo, a ver si hubo algún problema, porque cuando se transporta combustible hay cosas serias, y a ver si por algún error que cometí tengo algún problema. O que han cometido tengo algún problema. Me voy a verlo y me termina diciendo que la empresa que yo tenía, yo era un testaferro, que pertenecía al equipo de corrupción tuyo, que te enriquecía, que tenía que darle datos, porque como yo era una pieza central de ese aparato de corrupción, ellos necesitaban que yo le confirme datos de cosas que me repetían, que me decían. Y después otras que me hablaban de negocios que tenías, acá, allá, arriba. Le digo, nadie publica, ni anda jactándose de los negocios que tiene. Uno hace negocios y yo no sé qué es lo que ellos se imaginaron que era yo. Yo le planteo que yo sí... O sea, te apretaron fuerte. Siempre. Todas las veces que me vieron me apretaron para sacar mi información. No sacan nada en limpio, nada que yo para... ni siquiera para contar, porque no puedo decir lo que no sé. Me vuelven a citar al tiempo. Otra vez la misma historia, la misma novela. Y ya después dejé de atenderles el teléfono. Me mandaban mensajes, me hablaban, veían... ¿Cuántos meses te presionaron? Y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y ahora que vino el remate. ¿Cuántas veces te viste con Levina? Tres. El resto, telefónicamente. Tuviste unos mensajitos medio espesados. Sí. Uno me dijo, te conviene venir a hablar con nosotros, te va a convenir a vos. Yo lo ignoré, no le digo a ella porque ya sabía de qué se trataba. Y... Y la nota que me va el salvazo, ¿cuál fue? Ayer. ¿Qué pasó? El día... Quiero aclarar, no lo dije antes porque puede ser el momento oportuno, hoy es 5 de julio, como verán en el televisor, son las 13 y 15 del mediodía, del día 5 de julio. O sea que ayer fue 4 de julio. Sí. El día 3 recibo una llamada telefónica en donde me dicen, mira, te conviene venir a hablar con nosotros, porque ellos me venían mandando todos los días, 3, 4 mensajes, 3, 4 mensajes, me llamaban y yo no les contestaba el teléfono. Sí. Los ignoraba completamente. Bueno, y ayer finalmente, ¿qué pasó? Me dicen, vení a hablar con nosotros porque esto le conviene a vos y a tu familia. Yo cuando se meten... Mi familia son mis hijos, yo soy separado hace 13 años y cuando se meten con mi familia, ya me pongo un poco nervioso y dije, bueno, ¿dónde querés que nos veamos? Y nos encontramos en un bar y me siento y me dice, ¿cuál fue el tema de esto, de lo otro, de aquello? Porque hay que terminar con... hay que desmascarar a Luis del día. Y él agarra y le digo, mira, yo no tengo nada que ver. Mira, yo te lo voy a hacer corto, te lo voy a hacer corto. La tengo foto de tuya, de tu hija, de tu hijo. Sé que tu hijo, la empresa de tu hijo trabajó para la empresa que se llama Change Transportando a Combustible. Vamos a armar una historia que ellos dos pertenecen al aparato de corrupción de Luis de Lía y los vamos a ensuciar para toda la vida. Mis hijos son dos pibes jóvenes, 25 y 22 años. Aclaremos que son fotos de pibes laburados. Sí, sí. No es otra cosa, ¿no? Y contentos porque habíamos comprado un camión cero kilómetros, nos sacamos las fotos ahí. Sí. Y me dicen que lo van a ensuciar. Lo que yo decía era que ellos son universitarios los dos. Y ensuciarlos a ellos es ensuciarlos para toda la vida. Entonces acepté participar con la condición de que no se metan con mis hijos. Esto fue lo pactado. Y quedamos para hoy... ¿A qué hora vas a grabar? Entre 14 y 30 y 15 horas. O sea, de hoy día 5 de julio, estamos a una hora de que vayas a grabar. ¿Y qué le vas a decir? Lo que ellos quieran. Le voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran. Le dijeron que me van a dar un libreto en el que yo voy a contestar. Específicamente, Levinas me va a preguntar y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. ¿No me va a dar? Esto es lo que van a hacer. Y le voy a vender todo el pescado podrido que pueda a la nata, porque con mis hijos no se mete nadie. Y con la honra de la gente no hay que meterse. ¿Tenés algo más para decir, Mario? No, Luis. Yo creo que esta es toda la historia. Después quizás, pero ahora... Bueno. También quiero decirle que a la escribana que está allí detrás de cámaras, quedamos por cerrar el acta, que ahora seguramente vamos a firmar Mario y yo. Y queremos decirle a aquellos que siempre creen ciegamente en el trabajo de Jorge Lanata, que él trabaja de esta manera que acabamos de ver. Me parece que esta es una buena ocasión para arrancarle la careta de una vez y para siempre.